¡Hola a todos, hola a todos! ¡Arrancamos en pelota y vamos! Señores, estamos súper contentos. Estamos súper contentos. Están pasando demasiadas cosas buenas. Aparte de lo que es el torneo de béisbol invernal, tenemos un torneo de vitillas aquí el domingo en el sector de la Esperanza de los Ríos. Tenemos sorpresas, peloteros invitados. Apóyennos ahí. Esto va a ser un envío. Así que cuando les llegue la notificación, por favor, apóyennos. La gente del barrio también van a estar ahí. Vamos haciendo entrevistas, tirándonos fotos con algunos peloteros. De sorpresa. Para los muchachos, vamos a celebrar el Día de Reyes este domingo. Así que ya ustedes saben. Hoy también venimos a hablar de lo que es la pelota. El round robin, que está súper interesante. Lamentablemente, la de Blanca y de los gigantes, con el punta a punta que vienen haciendo las estrellas. Este año han tenido un año de ensueño. También lo que es el ISEI, el escogido. Venimos a hablar del escogido también. Tenemos muchas informaciones. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestros queridos hermanos. Lino, ¿cómo están? Estamos bien, estamos bien. Gracias a Dios. Vamos a resumir. Vamos a hacerle nuestro resumen acostumbrado. Vamos a hablar de lo que ha pasado, ¿verdad? Ya en estos juegos que han sucedido en el round robin. Como bien tú decías, vamos a hablar un poco de un esperado. Esto fue un esperado. Un equipo que era el favorito de llegar a la final. Favorito no es solo de llegar a la final, sino de ganar el campeonato. Un aterístico. No te lo estamos descalificando porque todavía, matemáticamente, ellos tienen chance, pero la cosa es un poco difícil. Muy difícil. Pero nadie, nadie, se va a imaginar que a esta altura de juego los gigantes iban a estar en esta situación. Un super equipo. Claro. Un mejor equipo. Los gigantes le han salido meternos robin todos los contrarios como después en la revista. No hicieron tanto errores. Ahora son líderes. Se le cayó el estreno. En round robin. El bateo se le ha caído. Las estrellas. Se esperaba esto de las estrellas. Con esos dos buenos fichos que yo... No, se esperaba nada más las estrellas. Se esperaba de los gigantes también. Señores, cuando ustedes ven, el que ve el lano de los gigantes, dicen, no, pero esto no puede ser posible. Vemos como, bueno, vamos a decir que los gigantes empezaron mal desde el draft. Vamos a decirlo así. Yo creo que los gigantes, no solamente por los resultados que hay ahora, desde el primer programa que hicimos cuando sucedió el draft. Lo comentamos nosotros, los gigantes, para mí, los gigantes no hicieron un buen draft. O sea, no pusieron la pieza que ellos necesitaban, como bien lo hicieron en las estrellas, como comentábamos. Aunque la escogencia de Candelario y B. Espino se veía bien, pero Candelario por lo menos se tomó hasta el turno 24. No, 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 porque, o sea, cualquier flotero cae en un flow, pero estamos hablando que está haciendo errores también. Yo he visto varios juegos que también han hecho errores. Somos humanos, pero parece que no estaba en forma 100%, aparte de que ha atravesado lo que es un virus, un virus gripal y son muchas cosas. Sí, porque, señores, vamos a estar claros, Candelario es el momento del draft, lo que había jugado a Tom Boyle. Tom Boyle, con la autor. Candelario no estaba 100% en forma. Yo siento como alma. Y este, este es Raúl Robbins, hasta ahora, para mí, es de los equipos. Es 3 y 6. Aunque matemáticamente, los gigantes están calificados. Está dejando el coño fuera. Pero vamos a hablar un poquito, vamos a hablar un poquito más fondo de los gigantes. Y vamos a salir un poquito, porque son varias cosas. Por ejemplo, yo entiendo que le hizo falta a su fiorectón. El muchacho Carrera, que estuvo con ellos en una parte de la temporada, y ese muchacho rindió muchísimo aquí. Y yo entiendo que le hizo falta esa posición número 6. Una gente que le debe guardar esa posición. Sí, pero que ellos tienen mucho tiempo, no sé si a ver. Sí, pero cuando tú ya vas ganando adelante, tú no tienes presión. No es lo mismo cuando... El pichero. Ellos se han visto ganando 6, 7, 7 y le han quitado los juegos. Porque no ha matado tampoco. Eso es. Por ejemplo... Es lo que te digo. El pichero fallando y la defensa. Sí, pero por ejemplo... Un ejemplo. Tú te vas al segunda base. Leury García. Leury García. No, lo dejas cuando tiene madre. Agárame. Leury García. No, Leury no. El segunda base de ellos. Luis García. ¿García? Sí, Luis García. O sea, no ha bateado. No ha bateado. Y es un propietario. Y todo el mundo esperaba que bateara un poco más. Grande Liga también. Ahora le ha ayudado la adicción de este muchacho, de Ozuna. Que Ozuna, por lo menos, arrancó bateando de una vez. Yo veo a Ciri como... No sé, como que no lo he visto como en otros años. No, se me está bateando 300. Él está bateando 300. Y el único de los grandes. Sí, sí, sí. Pero como que... Que se yo, no sé, como que... Tiene a mi voluntad también. Pero yo estoy con... No, es que hay que tomar mal. Yo entiendo que es un deslón global que tiene el equipo. Pero yo estoy con Lino. Es que donde hay bicheo, el bicheo no pasó. Dejá pasar dos veces a Jaú Baldea y a Emil Roy. No, no, pero por favor. Entre niños y gigantes. No, no, pero oye. Ellos cogieron... Entre niños y maravillos. No, no, persiguenos. La pique corona. No, no, no. No, no, no. El buen bicho que tiene ahí también. Ellos la fue ya de todo. Se la cae 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 de todo. Yo entiendo también. Yo lo dije en ese podcast que hicimos aquí cuando iba a comenzar el round roll. Yo lo dije que había pruebas de juego para managers porque eran muy jóvenes y era la primera vez que estaban en una situación como esta. Yo lo dije aquella vez. Yo entiendo que Wellington se pera. Y también entiendo que el manager de los escogidos, ese es mi punto de vista, como que le ha faltado algo. Yo entiendo que él tiene muchas piezas que él tiene que sacarle más por otro lado. Es como yo digo. Todos los managers cuando el equipo está ganando son buenos. Todos los managers. Los managers se conocen en la situación. Ahí yo iba. Las situaciones malas. Ahí yo iba porque el equipo de los de Wellington Cibaba estaban bien a regular. Ahora, como entraron en el round roll y le está yendo súper mal, ya están llegando la culpa del manager. Y hay un equipo. Yo entiendo que no hay más. Y el equipo mal que se llevó a él. Cuando el relevo falla y falla el bateo, no es cuestión de mal. Sí, pero no va a ganar. No, 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 no. Sin bateo un pichón. Pero cuando tú tienes un buen manager, que pone la pieza, ¿dónde va? Está bien. Después falló una gente hoy y después falla mañana. Se cayó el equipo el cero. Se cayó el equipo. Yo no estoy diciendo que es el manager. Se cayó el equipo el cero. 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 Pero ahí es que se necesita un motivador que se agrupe a los muchachos. Y ya cuando las cosas están mal, están mal. Pero mucho respeto para Marcelo Azul por jugar ayer como esté el equipo. Si otro jugador decide no jugar más porque ya con la mayoría del domingo. No todo es que el equipo no está descalificado. Si ya lo está en el equipo, él tiene que... Sí, con una supervivencia. Y nosotros hemos hablado una opinión y también hemos hablado mucho. Háblate tú un poquito. No, yo voy en la misma línea en ese tema de los gigantes. Los gigantes realmente, como yo bien decía, uno ve el line no y uno no se sorprende de lo mal que están jugando y de la posición que están en el standings ahora mismo. Yo entiendo que igual ese equipo se le ha caído todo. Se le ha caído todo en general. Y cuando un equipo está así, los equipos... Sí, porque sabemos que históricamente los gigantes siempre han tenido problemas de picheo. Este año ellos, el picheo le había ido muy bien a las reglas. Me parece que muere de picheo. Sí, los gigantes estaban muy bien en el picheo. Y eso viene a Pablo Espino. Adicionan al lanzador del año, Pablo Espino. Bueno, se entendía que el picheo iba a fortalecer aún más. Sin embargo, vemos como se le ha derrumbado todo y en un mal momento porque ahora ya para ellos preguntar... No, es que estamos hablando de que es difícil. Esto es una serie corta. O sea, este es Raúl Rovin, es 18 juegos. La serie corta y los gigantes en el 1-1-1-1-1. Raúl Rovin empezó. Empezó. Ah, bien. Hay que darle buen desempeño. O sea, que lleve el gol con el 1-1-1. Un chancho joven que nunca hubiera estado en esa situación. Ahora ha sabido manejar un poco el equipo. Hay tantas estrellas. Yo tenía mi reserva con él. Pero viéndolo en el desempeño del juego. Y no lo digo en el sentido de que... Porque le siente ganando. Yo he visto el desempeño y lo he visto desempeñando, sé muy bien. Yo también. Yo he visto varios juegos y de verdad... Es muy agresivo. Siempre está como que... Oferman tenía la mujer en la desigual. Sí, sí, sí. Realmente, muchachos, lo veo que está pasando la prueba. Está pasando la prueba con un equipo. Porque no es fácil un muchacho joven darle la responsabilidad de dirigir al Liceo, señores. No es lo mismo que dirigir al Liceo que dirigirle 3. Ya vamos a estar claro. Y aparte de eso, el juego de antes de ayer, el señor Alcántara hizo dos errores. Dos errores. Dos errores cortosos para el Liceo. Y ayer lo sentó. Ah, yo no jugó. O sea, para eso. ¿Para qué manera hace eso? Para mí esa era la cara contraria del dirigente del escogido. A ver un poquito del escogido. Les falta esa actitud. Les falta esa agresividad. Que no se ve. Se ve muy pasivo. Ayer se ve muy pasivo. No hace la rotación en el equipo. Se duerme con los lanzadores para sustituirlo. Y le hemos visto haciendo muchas situaciones. Que han dado al trate con la derrota para el escogido realmente. Recuerda también que fue el mayor ofensivo del equipo. No, no. Fuera de esas cosas. Lo que pasa es que fue el resultado en sí. Son situaciones que tú ves en el juego. Que el dirigente no la tiene en su mano. ¿Entiendes? O sea, no lo digo porque el escogido esté perdiendo. Yo vengo diciendo eso de la anterior, de la regular. Que yo he visto que el dirigente no se ha ido manejando muy bien realmente. Yo entiendo que la salida de Flamengo Reyes. Claro, es una baja. Es una baja. La ofensiva. Pero la ofensiva del escogido está guay. El escogido en tres jugos hizo 26 carreras. Eso es mucho. Son muchas carreras. Inclusive el día que le ganó el juego al escogido. Al Lisei, perdón. Dio 16 gris. Sí. Eso es mucho. Esa fue el Sibetal. O sea, él le está mateando. Ayer, el juegato que jugaron con los guiantes. O sea, ayer entre el noveno y no se sabía. ¿Qué empezó al Javier Mateo? No, Javier Mateo en dos juegos. En dos juegos. En uno bateo de 5-4. Y en otro de 4-4. Javier Mateo también. Javier Mateo empezó de 11-0. Y uno le decía, wow, este es un jugador que debe batear. Debe batear en esta liga. Y así lo ha demostrado. Empezó a batear. A veces hay jugadores que le toman su tiempo. Ponen la forma. Se ponen la forma jugando pelotas. Exactamente. Y lo hemos visto así. El tipo ha cogido su forma y ha empezado a batear. Ha hecho mucho error. Mucho error. Es lo mismo que te digo. Es que tampoco. Pero ahí pasa algo también. Por ejemplo, Eric González sigue jugando su buena pelota. Sigue bateando. Sigue bateando. Ahora mismo. No, no. No vamos a decir en los últimos años. No exagera. Este año él se consolidó como el mejor fielderón. Este año se ha empezado muy bien. No, no, sí. Pero no es mejor. Sí, sí. Este año es consolidó. Ya, y este año es consolidó. Ustedes no saben cuál es mejor ser toda la liga. Bueno, para ti, pero no. Es discurso. Es discurso. Es discurso. Es prometible. Este año es realmente esa consolidación. No, no, no. La defensa y la oficina. Sí, claro, claro, claro. Y el escogido está a tres juegos del Licei. El Licei está prácticamente. Creo que está a dos juegos. No, está a tres. A dos, a dos. A dos. A dos juegos. A dos juegos. A dos juegos. El Licei tiene seis y cuatro y le he cogido cuatro y seis. Bueno, pues entonces, ¿están a dos juegos? Hoy nos ponemos a tres. Claro, lo pongo aquí con ustedes. Sí, hay un tema. Hay un tema. Hay un tema. El concepto emitido con respecto al tema que ellos van a tratar ahora. Ellos son responsables. Ellos son responsables. Sí, nosotros somos responsables. Ahí hay un tema. Con eso, no. Aquí siempre está. Aquí es la época. Aquí es la época de Miguel Tejado. De Israel Alcántara. De Rony Belial. Testimonial. De Luis Polonia. Aquí siempre se hablaba de los niños. Ahora que talemos el nombre. Ahora estamos hablando de los Batenet. Los Batenet. ¿Qué coincidencia? Que el primer honrón, el Brown Robin, el primer picheo, con el bate negro. ¿Y qué es lo que pasó con ese bate? ¿Y qué es lo que pasó con ese bate? Y cuando uno se para el bate, se para el bate con una caña. Un bate, no importa el color que sea. ¿Y si tiene un bate ahí? ¿Puede llamar un honrón? ¿Tiene rollo? Sí, pero aquí se ha hablado mucho de esos bate negros. ¿Y entonces Miguel Anduja? Una pregunta. Miguel Anduja. ¿Qué es lo que pasó con ese bate? ¿Qué es lo que pasa con ese bate? ¿Qué es lo que pasa con ese bate? Muchachos, eso lo tiran así. Mira. Señores. El recoge bate. El tron recoge bate. El recoge el bate y lo lleva al dogado. No, pero no lleva. No. Entonces ese tipo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya. 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 Las estrellas siguen jugando un buen béisbol. Ayer hubo un error ahí entre el center. Señor, los huevos hablan. Sí. Los huevos hablan. Pero. Siguen jugando. Bueno. Ha sido. Está motivado. Ha sido el mejor equipo del round run. Para mí, yo entiendo que ya las estrellas tienen un pie en las estrellas. Tienen un pie en las estrellas. Tienen un pie en medio. Tienen un pie en medio. Había un pie en el avión de rita con Fernando Tati. Junior. Ya se resolvió. Que era así. El segundo. Sí. Ya. Ya él va. Bueno. Ya se dijo hoy que él va a llegar hasta donde llegue la sección. Así que. Eso es una muy buena noticia. En cuanto a Sanó. Que se seleccionó en San Francisco de Macori. Ya. De día a día. Esto es día a día. Vamos a esperar de que. A parte de que está pasando por el mejor momento. Sanó le está dando muy bien a la pelota. Se ve que está muy en forma. Ojalá que cuando regrese la Ainoa. Pues sea lo más pronto posible. Y así también puede ayudar al equipo. Ese equipo de las estrellas. Es un equipo de juego alegre. Es un juego pequeño. Es un juego pequeño. Es de Tapia. Es de Tapia Rinde. Un juego bonito. Es de la Ainoa. Es de la Ainoa. Un juego bajan en el de Bastera. Un juego bajan en el de Bastera. Un juego bajan. Un juego bajan. No, no. El año pasado el batió aquí. Lo que sucede es que Brujan. No le decimos que el batió como batió este año. Exactamente. Primera vez. Y en primera base también. En el Buendía. En el Buendía. En la serie regular no le fue muy bien. Un cañonero que tiene. Sí, pero en la serie regular no le fue muy bien. Pero ahora en el audio le ha ido bastante bien. Yo vi que él dijo que fue que empezó a practicar con Fernando Tati, padre. Sí. Y que está cogiendo ahí. Y le agradece mucho. Ese cohencio del tren oriental con el Ketchum. Mira, ha hecho mucho trabajo con el Picheo. El Picheo a la estrella en la noche. En la realidad casi en la noche. Pero hoy hubo una en la noche. Hubo un león por ahí en ti. Que ya no fue mucha noche. Sí, pero regalando a cerrar otro día. Con eso así. Con un error. Un tiro mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Bueno, el baté negro cualquiera. No, si cualquiera. Día el cabrero. Pero no, pero las estrellas, las estrellas, es una temporada excelente que han tenido las estrellas, rumbo a la serie final. Bueno, yo entiendo que la estrella está bien confirmado. Porque el juego de la estrella es el mismo juego que utiliza Tati. Pero si la defensa, todo. Lo único que Tati tiene es poder. Y los otros no tienen ese gran poder. Tiene Tati. Porque hace de todo en el terreno. Sí, yo entiendo que Tati está un poquito por debajo, en cuanto a promedio se trata. Pero es como decía Lino, cuando nosotros estamos hablando de trabatidores, que un pelotero como Fernando Tati no es nada más con el bate que ayuda a su equipo, sino también es con la presencia de la... Y yo entiendo que él tiene que batear. ¿Tiene ese campino que va a dar un padre? No, y tiene que batear. ¿La carrera está pisando? No, y va a batear. No, y va a batear. Él va a batear. Vamos por el premio. Sí, vamos a comentar un poco de los premios. Anteriormente se habían dado algunos premios, unos premios que no son oficiales. La Liga dio esta semana los premios oficiales. Vamos a ir comentando uno por uno. Primero, vamos a hablar del más importante. No, la gran sorpresa fue en lo que es el jugador más valioso, que escogieron a Roddy Simon, que es un pelotero que tuvo un gran año, de los Toros del Este. Y, bueno, él tiene unos números astronómicos, se podría decir, una temporada... No, 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 una temporada a poca vista. O sea, una temporada que, diríamos, prácticamente irrepetible. Pero, su equipo quedó en el sótano. O sea, cuando hablo del sótano, que no clasificó. Quedó en quinto lugar. Pero también estamos hablando de Eric González, que era, bueno, el que... La mayoría estábamos con Eric González. O sea, no vamos a decir nada más porque juega en la capital, porque eso se dice mucho. Sino también porque tiene los números, aparte de que juega en la posición de paracorto, que es la posición más difícil que tiene el juego. Y no nada más que la juega, sino que también ganó el guante de oro. O sea, que fue el mejor del año. Y yo entendía... Yo vi las votaciones, que el escogido también clasificó. Yo vi las votaciones y vi que él tomó un voto del cuarto lugar. Yo eso no lo entiendo. ¿Cómo una persona puede votar en cuarto lugar por Eric González? Y poner en primer lugar... Me cogí un voto en primer lugar a Emilio Bonifá. Yo eso no lo entiendo. No, pero ya... Pero ya sabemos que... Ahí está claro de qué equipo es. De qué equipo es. Pero... ¿Qué equipo es el que votó por Eric González? Y tú lo estás preguntando. Lo más probable es que el que votó de primero por el Espacio, votó de cuarto por Eric González. Entonces, aparte, él pierde también la competencia por un voto. Pero... Eso es parte de... Eso es parte de lo que es el playboy. ¡Ay, papi, mira, vale! ¡Ay, papi, papi, mío! Eso es parte de lo que es el playboy. Yo entiendo también que... Lo que es la medalla del año y eso era un clavo pasado y todas esas cosas. ¡Pinche del año también! Sí, sí. Guante de oro ganó... César Valdés. ¿Cómo? No, el de ustedes. César Valdés. Y... Y... El Centerfield lo ganó estos muchachos. El de la SAG y la GARE. Bueno, la GARE yo creo que se lo dieron como Raid. No, no. ¿A quién se lo dieron en el Centerfield? ¿O el Centerfield es... Iberato? Iberato, ¿cómo entiendes vos? Sí, pero sí. ¿Y ahora GARE en el Centerfield? Bueno, Iberato. Sí, sí, sí. ¿Comentan ustedes? Dígan algo. Bueno, yo con el SAG, ¿no? Entiendo que... En esta liga, los últimos SAG, ustedes han gustado los números, los grupos de los 3. Y en esta liga tenía muchos... No, no. Pero yo lo dije, es que es una temporada que tú la puedes... Una temporada redonda. Yo no tengo los números exactamente, pero los podemos buscar. No, no. Bueno, no. Los números... Es imposible darle un premio valioso a una persona que es el último lugar. Último. Bueno, que la GARE han hecho con... Bastante veces con... Con Maitraff. No, nada más con Maitraff, porque nosotros nada más estamos mencionando Maitraff. Pero Alex Rodríguez lo ganó. A Alex Rodríguez. Entonces, yo pacifico. Sí, pero a Maitraff se lo han dado a él, porque se lo han dado a Regalán. Porque... No se lo han dejado. No, pero espérate, te voy a decir algo. A Maitraff, para mí, le han regalado a uno valioso. Tú buscas los números de Mocky B. Y de José Arturo, hace como dos años, y ese número se lo vea grande. Los numeritos de Mocky B. Y José Arturo lo superaban. Y lo dejo casi... Es que a veces te estabas hablando como que si no tienes numeritos, él y González. Lo dejo se tiene numeritos. Y está dentro del título. Él tiene buenos numeritos, pero lo superan mucho, ¿no? Lo único que lleva a ser en la defensa. Y que el COVID-19 resultó. Eso es. Pues ni de anotada. No, no, no. Esto cambia los múltiples. Ahí entiendo, por numeritos, justificado a los años. Yo lo que siempre... Lo que vengo diciendo es que si esa es la tendencia que están utilizando ya, entonces hay que cambiar el nombre al entrega. Y ya se acabó el problema. Vamos a cambiar el nombre a Mejor Bateador Ofensivo. Exactamente. Ya, porque no es el jugador más valioso. No lo es. Ni lo fue Trao, ni lo fue Otani, ni lo fue Simon. No lo es. Hay que cambiar el nombre. Mejor Juegador Ofensivo. Exactamente, claro. Porque es más valioso que te llevan el equipo clasificado. Y ya, no hay problema. Y no importa que el equipo quede en último lugar, si fue el mejor jugador ofensivo, se lo ganó. Exacto. Bueno, señores, antes de cerrar, vamos ya para dejarlo para el próximo podcast. Ya cuando finalice el round robin, vamos a tocar el tema de, vamos a ver, analizar las escogencias de los dragos, a ver cuáles fueron los jugadores que más impactaron. A ver cuáles fueron las escogencias de los dragos. Lo que llegaron es el equipo necesitado. Exactamente. Vamos a dejarlo eso para el final, para que cuando finalice el round robin, tengamos más detallado. Y ahí mismo, venimos analizando lo que es la serie final. Es posible. ¿Y la escogencia también del dragos? No, pero es posible. Es posible que tengamos un podcast antes de que finalice la temporada, porque quieran, ¿cuántos juegos? Siete juegos. Ocho. Ocho juegos, sí, sí, nueve, ocho y dos, sí. Quieran ocho juegos, entonces, eso es mucha pelota. O sea que, nos veremos pronto. Otra cosa, recuerden lo que es el domingo, el torneo de Vitilla, domingo 21, allá arriba en la calle Primera de Esperanza, calle Segunda, en la calle Primera de la Bodega Feli. Entonces, ahí vamos a estar, vamos a estar en vivo. Cuando usted oiga la campanita ahí, entre, y ahí vamos a estar juntos. Tenemos sorpresas, peloteros, sorpresas. Así que yo te decía, vamos a ver hoy. Va a tener. ¡Atenero! 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 ¡Atenero!